Ya me había olvidado de esta franquicia, y es que para sorpresa de muchos latinos, la entrañable franquicia de luchas Tekken ha brindado una simpática sorpresa y es que en su próxima entrega añadirá un personaje peruano. Así como lo oyen, un personaje peruano, nos referimos a Azucena, quien en su video de presentación nos maravilló con sus atributos. Un traje rojo con los colores característicos del Perú, diseños andinos, un escenario con música de los andes peruanos y para rematar algunos guiños a Machu Picchu, su gente y hermosas llamas. Por si no fuera poco, Azucena es un amante del café y su mayor característica en el combate es su agilidad, ya que le permite esquivar golpes como si de una danza se tratara, literalmente. Asimismo tendrá combos místicos y para el agrado de muchos peruanos, su ambiente también tiene algunos guiños a la cultura incaica, y eso se evidencia en la caverna con decoraciones de oro y monedas de oro. Para orgullo de la comunidad latina y especialmente la peruana, la voz detrás de Azucena es de la locutora peruana Marisa Contreras, lo cual denota el cariño de los creadores de Tekken por el personaje, ya que fácil y el papel se lo daban a una actriz gringa. No siendo ese el caso, solo queda esperar por el lanzamiento del juego, y por si se lo preguntan, Azucena ama al café porque el creador de Tekken quedó maravillado por el café peruano. Ya veremos si agregan a más latinos a esta franquicia.